¡Listísimo! Ya tengo la pijamita lista para echarme a dormir Hacerla mi misión, chicos Yo creo que tuve un día muy pesado Estuve jugando videojuegos todo el día Así que vamos a dormir Y dejen un like para que todo el mundo pueda descansar hoy Y también un like por cuancho en pijama Si les gusta mi pijamita, déjenmelo aquí en los comentarios Que ya me voy a dormir y pongan un emoji de una luna ¡Buenas noches! ¡Buenas! ¿El timbre no sirve? ¿Qué timbre no sirve? No, parece que ni siquiera hay timbre ¡Buenas, buenas! ¿Sabe quién es la voz de Pumni? ¡Pancho! Soy una estatua ¡Hola! ¡Soy una estatua! ¡Te moviste! ¡Parpadeaste! ¡Parece que estás despierto! ¡Hola, Pumni! ¿Cómo estás? ¡Pásale, pásale! ¡Qué bien que te trae! Bueno, qué bien que estás por aquí, ¿no? ¿Qué te trae? Mira, es que quería que hicieras algo por nosotras ¿Nosotras? ¿Pero de qué estás hablando? A ver, a ver, escúchame Está muy tarde, Pumni, ya me iba a ir a dormir Llegas tú a decirme que quieres que haga algo por nosotras Pero, ¿cómo que nosotras? ¿Quiénes son nosotras? ¿Qué quieres que haga? Mira, es que te quiero presentar a alguien, sígueme Eh, a esta hora de la noche, Pumni, ¿no es un poco raro? Ah, ¿no? Dime que no conociste a esa persona por alguna aplicación No es como si te vaya a aparecer algún monstruo o algo ¿Algún monstruo? Es verdad, está muy tarde A esta hora aparecen monstruos y no quiero que me aparezca el chamuco ¡Pumni, imagina! ¡Pumni, pero me estás sacando de mi casa! Eh, bueno, al menos cierro la puerta ¿Pero qué quieres que haga? ¿A dónde quieres que te siga? No es como que te vayan a robar algo No tienes nada, vente, sígueme Ay, pero ¿por qué eres tan cruel? Sí, no tengo nada, te estoy siguiendo Pero quiero que me trates con más delicadeza Como tratarías a un amigo, ¿está bien? La persona que te voy a presentar te va a encantar ¿Me vas a presentar a alguien a esta hora de la noche? Esto es muy raro, Pumni Es súper amigable Pelirroja Con un ojito súper guapo ¿Un ojo súper guapo? ¿Quién tiene un ojo súper guapo? ¿Sólo un ojo? Ajá, solo uno Pasa, pasa Está bien, paso, pero ¿qué es? ¿Dónde está? Estás como en tu casa Eh, como en mi casa Ok, espera, aquí abajo subo Oye, no lo encuentro Dime qué hago ¿Se habrá perdido? ¿Cómo que se habrá perdido? A ver, oye, no te entiendo nada ¿Te duele algo, Pumni? No, a mí no ¿A ti? No, no me duele nada Pero escuché algo, mi verdad ¿A qué me vas a presentar? Es el chamuco, ¿verdad? Vamos a hacer un trato con Kylie Y vamos a pasar algo horrible, ¿verdad? Ay, aquí está No es el chamuco Mira, ven ¿Qué es eso, Pumni? Mira Pumni, eso es como alguien de trapo ¿Qué es eso? Te presento, regata Regata, ven Ah, regata, pero Ay, ay, Pumni ¡Ah! ¡No tiene un ojo! ¡Es verdad! ¡Es tuerta! ¡Au! ¿Sacárgueme de la casa? Oye, oye, espera, perdón Creo que empezamos con el pie izquierdo Me llamo Cuancho, regatado, un gusto Muy bonito ojo, por cierto ¿Ves? Yo te dije que tenía un ojo bonito ¡Es el chamuco! ¡Es el chamuco! ¡No! ¡No es el chamuco! Es la persona de la que te hablé ¿Eh? ¿Eso va a ayudar? Ajá A ver, a ver, a ver, ayudarles como tal No sé ni siquiera que tengo que hacer Y vamos a estar juntas ahí arriba Y él nos va a contar muchas cosas ¡No! 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 Pero, no entiendo nada Povni, yo creo que me voy para mi casa, ¿está bien? Bueno, entonces Aquí está bien, ¿no? ¿Eh? Sí, ahí, sí Ok ¿Estás listo? ¿Pero listo para qué? No entiendo nada No te vas a ir Eh, pero, no me voy a ir ¿Pero qué quieren que haga? Tienes que ayudarnos Ven, quítate ¿Ayudarles a qué? Listo, ya no puede salir Ya no puede escapar ¡Perfecto! Estoy encerrado, pero no estoy entendiendo nada ¿Qué me quieren hacer? Tengo miedo, Povni Escúchame, tú sabes que yo no estoy para estas cosas Soy tu amigo ¿Me puedes explicar qué quieres hacer conmigo? No me van a matar No me van a convertir en un En un integrante del circo Tengo que escapar de aquí Me van a hacer algo ¿Por dónde escapo? Estoy encerrado Ya, mátedme Ya está Mátedme, ya morí Claro que no te vamos a hacer nada malo Solo que Tenemos tanto miedo de estar aquí Me da miedo Y tenemos muchos sueños Y no puedo dormir ¿Te da miedo la oscuridad y los monstruos? Pero chicas Eso es mentira Cuando estás en tu casa de Minecraft Con mucha iluminación No aparece nada Pero a quien ha aparecido Monstruos Esqueletos Arañas ¿En serio? Ya no quiero mencionarlo Mira, hay monstruos feos Si miras por la ventana ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no! Es tu reflejo Es el reflejo de él Ah, sí, sí, sí Pero Ven aquí para que me insulten Queremos dormir a gusto Queremos dormir contentas Y Tú sabes muchos cuentos Para dormir ¿En serio? ¡Ay, sí, un cuento! Un cuento Cuéntanos un cuento O sea, me llamaste A esta hora de la noche Para presentarme a Rágata Para que me insultara Y me dijera cosas feas Y aparte de eso Me encerraran Que esto es un secuestro Que me encerraran En la casa de ustedes Para que le leyera un cuento Sí Bueno, está bien Me parece bien Era la historia de Moby Dick la ballena ¿Qué pasa, Rágata? Cuentos para dormir Pero si era un cuento para dormir Es una ballena Ese no Ese es de una ballena Que le hacen Pium, pium, pium Bueno, está bien Acuéstense ¡Pues comen! ¡Y se come a Pinocho también! ¿No se comió a Pinocho? Ah, no, creo que confundí la historia Pero bueno Ok, acuéstense, Nail Increíble lo que estoy haciendo De verdad Soy muy buen amigo de Pumni Pero ustedes están dejando un like Para que yo haga esto Cada like que dejen Es un poquito más de motivación Para contarles una historia Bueno Les voy a contar la historia De alguien muy mentiroso Que de cada vez que mentía Le crecía y le crecía la nariz Hasta convertirse en un humano de verdad Pero no te descubras ¿Qué? No te descubras ¿Cómo que descubras? Chicas, me largo ¿Por dónde puedo escapar? No quiero contarles ninguna historia Ay, esta cama ya no me gustó Bueno, adiós Cuídense Salí por la ventana Que se pueden abrir Vamos por él Oye Yo sé dónde está su casa Esa sí Bueno, sí, es verdad Saben dónde vivo Entonces escapar No serviría de mucho Chicas, no se preocupen No me voy a ir para mi casa Voy a cumplir con la misión de hoy Y es hacerlas dormir Y es acompañarlas Hasta que ustedes puedan descansar Y si colaboro Sé que me van a dejar de molestar Y quitaron la cama de aquí ¿Y la cama? ¿Ahora dónde quieren dormir? Es que no me gusta este lugar Falta otra cama Esa estaba muy Muy incómoda Ok ¿Y qué otra cama te gustaría tener? No lo sé Carlos ¿Qué es ese sonido horrible? No escuchaste bien Escuchaste bien En el chamuco Ay, Dios mío Lo escuché Escóndanse bien En el chamuco, chicas Juan Carlos Corran Vamos para el segundo piso Ay, ay, ay ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Enciérrense Enciérrense Ok Cuéntale, cuéntale Cuéntale Ok Ok Voy a contar la historia Voy a contar la historia ¿Qué siento? Bueno En esta cama Yo estoy cerca Ah, voy a contar la historia Ay, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ok Voy a contar Voy a poner la sella en el medio Si no hay problema, ¿ok? Ahí está Érase la historia De una capibara chiquitica De las que hacían Capibara Capibara, 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 capibara 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 ¿Sabes cuál es la historia? La historia Ok Perdón, les cuento la historia En 1957 Este es un científico Llamado Maki Hero Creó el androide 18 Y el androide 19 Para destruir al mundo Pero no solo eso Tenía otro invento Muchísimo mejor Que era Cell Era su mejor invento Y luego se comió Androide 18 Y 19 Y se volvió Súper poderoso Y llegó a Goku Y le ganó ¿O fue Gohan? Bueno, algo así pasó Así que buenas noches, chicas ¿Les gustó la historia? No No me gustó Espera ¿Esta es tu voz? ¿La cata? Eh, no Acabo de descubrir Que es tu voz Al principio hablaste como tú Tienes un chip En tu garganta Eres una muñeca de trapo Puedes ponerte la voz terrorífica Ay, no voy a caer en eso Chicas, si ustedes solo quieren Una pequeña historia No se preocupen Se las voy a contar Cuéntenme ¿Qué les gusta escuchar? ¿Cuál es su libro favorito? ¿O su historia favorita? Rágata, empieza tú A mí me gusta El libro de la vida El de Mowgli Oh, el de Mowgli ¿Y a ti cuál te gusta, Pumni? Se llama Memorias de un amigo imaginario Sí Memorias de un amigo imaginario Ok, pues les voy a leer El principito Se acuesten Perfecto Ahí va Eras una vez un príncipe Ven, ven a acusarte conmigo Ok, así es mejor Puedo verlas en un solo lado Era vez un príncipe Pero no es va a dar frío así No, 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 así no Ven Con nosotras ¿A dónde? Allá, a la cama Quiero que me acueste para que les cuente esta historia Ay, ay, pero no me golpes Está bien, está bien Le cuento, le cuento Eso Me voy a acostar Me voy a acostar Érase una vez Aquí estoy bien Sí, 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 ahora Ahora, ahora, dame Ay, qué calientito Pero ni siquiera se acuesta en la rágata Si estoy No Ay, ahora sí Bueno, les voy a contar la historia Érase una vez Espera Espera, espera Me acueste encima tuyo Ok Era vez un niño así Como de De una selva Llamado Mowgli ¿No? Y tenía un amigo Mowgli Mowgli Eso, Mowgli Y tenía un amigo pantera Y un amigo oso El cual le ayudaban a Estar por ahí ¿Cómo es que dice la canción? ¡Rágata, cántala! ¡Vamos, empieza! Yo quiero ser feliz La verdad no me la sé No, no, dice Búscalo Dormirnos No se levanten Vamos, vamos Perdón, perdón, perdón Ya me estamos quedando dormidos Cuéstate, cuéstate Pero, pero no quieren que les cante Bueno, no sé No, no, no Cuéstate Espera, espera Lo más vital Nada más Lo que es necesidad Nada más Y olvídate De la preocupación Tan solo Lo más Necesal Para Así, así Uno encima de otro ¿Qué, qué? Ay, ay, ay No me está gustando Como están actuando Si tienen tanto miedo Yo las puedo acompañar aquí Pero no tienen que sobrepasarse Les estoy contando historia Les estoy acompañando Durmiendo con ustedes Si no Va a venir Kaine ¿Va a venir Kaine? Pero, ok Vamos a dormir entonces Tú a dormir en una En una cama Rágata Rágata ¿Qué? No, yo quiero aquí Ok, está bien Pues buenas noches, chicas No se preocupen Yo voy a estar vigilando A que nada pase, ¿vale? Buenas noches Buenas noches Ay, alguien me tocó Una pompi ¿Quién me tocó Una pompi? Sentí que alguien Me agarró una nalga ¿Quién fue? La mani larga ¿Están dormidas? Ay, se los pudo Que yo sentí que alguien Me agarró una pompi Bueno Voy a dormir de este lado Pues así Llego a pasar otra vez Oye ¿Quién fue? Ese sí fue más duro Ya me pellizcó una pompi Las dos Párense Pompi Puchito, ¿verdad? ¿Quién me ha ido? Era la única Que está despierta Me agarró Hasta una pompi Mientras dormíamos ¿No? Pellizca Pero no pasa nada Ya duérmete Rágata pellizca Ok Pues voy a dormir En el suelo Así no me va a pellizcar Buenas noches, chicas ¡Ay! ¡Ah! ¡Oye! ¡Eso es sobrepasarse, Rágata! ¡Te arrastraste solo para pellizcar! Bueno, ¿sabes qué? No pude subirte aquí dentro Y yo tampoco Y yo tampoco puedo subir Yo tampoco puedo subir Bueno, creo que puedo subir Haciendo parkour desde esta silla Soy buenísimo haciendo parkour Así que para arriba No voy a dormir en esta otra cama En esta otra cama No me pueden molestar Buenas noches, chicas ¡Ay! Ahora sí, chicos A echarle un sueñito Ya que nadie me puede molestar Estamos solos ustedes Y yo aquí Estoy quedando No me voy a dormir No me voy a dormir No me voy a dormir ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Rágata? Pero... ¡Ay! 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 ¡Que viene dormido! ¿Pero cómo que aquí bien has dormido? No has dormido ni cinco minutos Solo te arrastraste de una cama a otra ¡Ay! Es que soy sonámbula Ok, ponme Yo creo que me voy para mi casa ya ¿Está bien? Sí, muchas gracias por tu encuentro ¿Qué estás haciendo ahí? Sí, durmiendo ¡Ay! Te lo juro, Pumni Que no te vuelvo a hacer un solo favor, eh Cada vez me sacas más el quicio Haces cosas más extrañas Yo solo me quiero ir para mi casa Estoy viendo como una muñeca de trapo Se está arrastrando como si fuera una culebra hacia mí Y no para Y no para ¡Oye! ¡Rágata! ¡Para! ¡Rágata! ¿Te estás pasando? ¿A dónde vienes? Oye ¿Todo bien? Es un ámbula No, 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 no Es un ámbula Chicos Yo me voy para mi casa Yo creo que hasta aquí el video de hoy Todo el mundo recuerde dejar un like Para que me acuerden de no hacerle ningún favor a Pumni Y también suscríbanse para más videos como este Y un saludo, un saludito a 5 personas que comentaron en el video anterior Y si tú quieres ser saludada Comenta en este video Los quiero mucho Y comenten circo loco también Porque están bastante locos Nos vemos chicos Voy a dormir con seguro el día de hoy Voy a dormir con seguro el día de hoy ¡Tengo miedo! ¡Aaah! ¡Suscríbete!